Todos los guatemaltecos estamos nerviosos, estamos tensos y a la vez estamos contentos de que el resultado final sea el mejor para el licenciado Alfonso Cortín. La reducción de pena que le hicieron y todo el proceso pues está bien, porque como pensaron muchos de los que están en contra de Elba, que era una cadena perpetua, pero para que vea la justicia de Dios y el hombre es clara. El departamento de Escuintra y de Quiché están con él y sí pedirían que él sea un líder de nuestro país y sí estaríamos votando por él. Definitivamente estamos contentos porque Alfonso Portillo Ponto estará aquí en Guatemala, porque si lo estamos apoyando es obvio que siempre cuando esté aquí en Guatemala y él decida para postularse un cargo de elección popular, estaremos para apoyarlo Alfonso Portillo. Nosotros votaríamos por Alfonso Portillo si su símbolo fuera un ayote, ¿verdad? No importa donde vaya, pero donde él vaya, ahí vamos nosotros, ahí vamos con Alfonso. Pero esperamos en Dios de que primero Dios lo tengamos aquí en Guatemala pronto, pues que es una persona honesta, honorable, amigable y cuando él estuvo de presidente jamás subió la ganasta básica, siempre estuvo a un buen nivel y cuando no estaban los productos aquí en Guatemala, él los mandaba a traer. Esperamos y vamos a hacer un gran chong en con. ¡Gracias!